...de nuestro país, pues me imagino que hay mucha ilusión, mucho deseo de seguir en nuestra generación cosechando éxito. Sí, bueno, venimos a demostrar que la clasificación al mundial fue algo que nosotros lo buscamos. Ahora lo que queremos es una medalla para Costa Rica. Las muchachas ya dieron un primer paso contra Venezuela, ahora quedan dos rivales más. ¿Qué espera para el partido de mañana en Chile? Nicaragua es un equipo que ha venido creciendo, juega más al balón, pero igual las canchas nos están ayudando como que mucho. Entonces mañana va a ser un partido un poco más físico y creo que hay que tener cuidado por la cancha. Creo que tanto nosotros, también como para los hombres, va a ser la cancha. Por el tipo de juego que tenemos nosotros, que es más toque, se nos complica un poco más. Pero bueno, para eso hemos venido trabajando y las compañeras y todas estamos 100% motivadas para lo que va a ser el partido de mañana. Sí, cuéntanos un poquito cómo estuvo el viaje, cuánto tiempo, cuánto cansado. Muy cansado. Llegué en la mañana, fueron 12 horas. No ha sido nada fácil, pero bueno, la ilusión de estar con mis compañeras ha sido muy grande. Y bueno, queremos seguir haciendo historia. Entonces eso ya nada más vengo a aportar un granito de arena más para el objetivo. Chile, ¿qué pasó con lo de la... cuando se vino, le dijo sin permiso. Y cuando regresó a París, ¿qué pasó con eso? ¿Le dio algo? ¿Tuvo algún problema? No, sí, tuve... todas... yo sabía desde el momento que yo me fui, me fui sin permiso, yo sabía que iba a tener que pagar una multa. Pero bueno, indiferentemente de la multa, creo que el dinero no me iba a dar la satisfacción que me dio la clasificación mundial. Nunca había tenido esa oportunidad y el hecho de cumplirla, la multa es lo de menos. Lo importante fue que cumplí con un objetivo. Igual, feliz por mis compañeras. Igual, bueno, ahora... ahora ya... ya ahora es otro paso. Ahora estamos, este... lo que es, este... los Juegos Centroamericanos y el CARE, que tenemos una medalla. Me gustaría que me hablara eso de la multa, porque se habló mucho de que la federación no iba a pagar, de que alguien no iba a pagar, de que usted iba a pagar. Incluso a ver si ya se pagó, si lo pagó usted y... Ah, sí, no. Hasta no... la multa fue mía. Ya eso lo... ya eso lo cobraron ellos. Ahora vamos a ver si la federación va a ayudar o no. Hasta el momento no me han dicho nada, pero sí, yo ya pagué la multa. ¿Le gustaría que le cubrieran eso, tomando el gesto que usted le hizo? Bueno, eso depende de la federación. Creo que yo... yo con el momento que salí de París, este... yo sabía que la multa iba a llegar. Al final, ya llegó la multa y la... la multa es algo indiferente. Lo que... lo que me motivó a todo eso fue la clasificación al mundial. Entonces, contenta por la clasificación y ya el resto es... punto y aparte. ¿En dólares cuánto era el monto? Ah. ¿En dólares cuánto monto era? Son... como 1.500 euros. No sé cuánto serán... en dólares. ¿Y para venir acá no hubo ningún problema? No, no hubo ningún problema. Nada más que... me dejaron venir solo en fecha de FIFA. Sí, por lo que había pasado, yo estoy... yo estoy... yo estaba muy consciente.